La lucha por la equidad en Costa Rica data desde principios del siglo XIX. Ese sueño empezó a transformarse en realidad en 1847, cuando se equiparó el derecho de las niñas al de los niños al acceso gratuito al sistema educativo. En 1950, por primera vez, las mujeres ejercieron el voto y Laura Chinchilla, mi predecesora, fue la primera presidenta de Costa Rica. Además, hace pocas semanas, una ilustre jueza costarricense de la Corte Penal Internacional, la doctora Elizabeth Odio, fue electa como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la actualidad, Costa Rica encabeza los esfuerzos de quienes creemos en esta institución, que ha llegado la hora para que la Secretaría General de Naciones Unidas sea ocupada por una mujer. Gracias.